Una expedición de seis personas, dos mujeres que están en perfecto estado y hay tres mendizales que han perdido la vida en Suiza. Ahora mismo se estaría buscando a un cuarto. Todos los detalles los tiene Xavi. Adelante. Sí, Adela, seis personas, cuatro de ellas hombres, al parecer tres navarros y un vizcaíno y dos mujeres. Una de ellas sería una de las mujeres de uno de los montañeros fallecidos. Habían ido a pasar unos días a Suiza, concretamente al cantón de San Galén. Lo vamos a ver en imágenes. Vamos a desplazarnos hasta allí para intentar conocer dónde es la zona exactamente. Una zona en la que en el año 99 21 personas perdieron la vida en otro accidente relacionado con el barranquismo. Ahí lo estamos viendo. Al parecer las seis personas se separaron, cuatro de ellas fueron a realizar ese barranquismo, como ese descenso de cañones cuando cayó una tromba de agua en muy poco tiempo. Media hora más tarde, cuando las mujeres esperaban en la zona en la que se iban a reunir, al ver que no aparecían, dieron la llamada de emergencia a las siete y media, exactamente. A las once y veinte minutos de la noche, la policía encontró a dos de los cuerpos sin vida. Minutos más tarde, encontró a un tercer cuerpo sin vida y a estas horas todavía se busca a la cuarta persona que participaba en esa expedición, que en estos momentos, Adela, se encuentra en paradero desconocido. Noticia terrible que nos llega a estas alturas de verano desde Suiza. Es que, Recasco, y enseguida estaremos en Ayo, en directo. Lo haremos en unos minutos, pero antes, para hablar de este trágico accidente y preguntarnos qué es lo que ha podido ocurrir, está con nosotros Sigor Eguía, que es responsable de Seguridad de la Federación Vizcaína de Montaña. Sigor Arrachaldeo, muy buenas tardes. Caixo Arrachaldeo. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar de esa zona en la que se ha producido el terrible accidente? Bueno, Suiza, todos conocemos, es un país a donde acuden montañeros a hacer diferentes actividades. Una de ellas es el descenso de barrancos, el barranquismo. Como todo deporte de montaña, pues tiene sus riesgos, ¿no? Y bueno, pues es una noticia trágica la que nos llega de Suiza. Nos pilla de cerca y algún bilbaíno, otros navarros. Y bueno, pues la verdad que una desgracia. Sigor, entiendo que además de conocer bien el itinerario por el que vas a hacer esa excursión, ese recorrido, tan importante como eso es conocer la situación o la previsión meteorológica. Efectivamente. En cualquier actividad de montaña, bien sea senderismo, escalada, esquí de travesía o esta de barranquismo, pues hay que tener ciertas normas, ¿no? Y hay que seguir ciertos pasos, ¿no? Bueno, nosotros en montaña decimos que hay un código de seguridad de cinco puntos. Solemos hacer además así con la mano, ¿no? Pues los cinco, el código de cinco, con los cinco dedos, digamos, los cinco puntos que tiene. El primero es preparar bien el itinerario. Esto vale para barranquismo y vale para cualquier actividad de montaña, ¿eh? Para una ruta sencilla de senderismo, para una extensión, a un monte pequeño, a uno grande, para una escalada. Hay que preparar bien el itinerario, ¿vale? En este caso, preparar el itinerario es saber si ese barranco tiene alguna vía de escape, saber qué caudales tiene, porque no es lo mismo hacer un barranco en el Pirineo que hacer un barranco en Suiza. Los caudales de los barrancos suizos o de los Alpes, pues son más grandes, ¿no? Llevan más agua. Hay que tener en cuenta que arriba hay glaciares, cosa que aquí, pues no tenemos, ¿no? Hay que elegir cuánto tiempo nos va a llevar la actividad, ¿no? Por supuesto, hay que equiparse adecuadamente. Insisto, no solo para los barrancos. Estas pautas valen para todos los deportes de montaña, ¿eh? Tenemos que equiparnos adecuadamente con la ropa y el material correcto. A nadie se le ocurre jugar a baloncesto con unas gotas de tacos de aluminio de fútbol, ¿no? Bueno, pues igual que a nadie se nos puede ocurrir ir a un barranco con unas zapatillas de tenis, pues bueno, hay que tener esas cosas en cuenta, ¿no? La equipación. Luego hay otra muy importante que es consultar la meteorología. En este caso, ¿no? Bueno, pues estamos en una época de verano en las que, como vemos aquí también, pues se está viendo bastantes tormentas. En los barrancos, con las tormentas, crece el caudal y es cuando se puede producir una desgracia como esta, ¿no? No solo porque llueva en el sitio donde estamos, tenemos que tener en cuenta que un barranco puede tener varios kilómetros y la tormenta puede estar kilómetros más arriba, ¿no? Y eso va a hacer que el caudal crezca y tengamos un problema, ¿no? O sea que la meteorología es muy importante, sobre todo en todo tipo de actividades, bueno, y más también en esta del barranquismo, ¿no? En este caso, Sigor, informaciones apuntan a que iban sin guía, ellos eran experimentados barranquistas, amantes de la montaña. No sé qué nos puedes decir, si en estos casos es mejor ir acompañado o depende de la pericia de quien acuda. Efectivamente, depende de la pericia, como tú dices, o depende de la formación que uno tenga y de la experiencia, pues bueno, se puede ir con guía o se puede ir sin guía. En este caso, yo creo que estos compañeros eran gente experimentada. La prensa suiza, bueno, las notas de prensa suiza y las francesas generalmente, ese dato siempre lo dan, ¿no? No iban sin guía y tal, bueno, pues para fomentar un poco en sus países la contratación de guías. Pero bueno, yo insisto, si la formación es adecuada y la experiencia es la correcta, bueno, pues tampoco es indispensable ir con un guía. Sí es verdad que si la experiencia y la formación no es la adecuada, un guía es alguien que te va a ayudar, que te va a enseñar y que te va a dar una seguridad en esa actividad. Por eso yo animo a la gente que quiera dar un pasito más en cualquier actividad, en la de barrancos, en la de montaña, en la de escalada, pues bueno, que si no está capacitado, ¿no? Bueno, pues que efectivamente contraten guía, ¿no? El cuarto punto que os decía de este código de seguridad es precisamente conocerse a uno mismo, ¿no? Saber hasta dónde podemos llegar. Porque nuestro compañero de trabajo, nuestro amigo, haya subido a un sitio, haya hecho una actividad, no quiere decir que nosotros también la podamos hacer, ¿no? Entonces, no todos somos Kilian, no somos gente normal, entonces tenemos que conocer muy bien nuestras limitaciones. ¿Que nuestras limitaciones no llegan a donde nosotros queremos llegar? Pues bueno, hay gente profesional, como los guías de barrancos o los guías de montaña, nos podemos apoyar en ellos, son unos grandes profesionales, y bueno, y nos van a garantizar seguridad en esa excursión. Mira, Sigur, me viene muy bien esto que dices, que cada uno sepa sus limitaciones y sea consciente de ellas, ¿no? Al margen de este terrible accidente, yo no sé hasta qué punto, lo comentábamos el otro día, lo del COVID ha hecho que nos tiremos al monte, incluso con chanclas, mucho dominguerismo. Yo no sé si lo habéis notado, si se han incrementado los rescates en los últimos meses. Efectivamente, bueno, pues a cuenta de la situación COVID que vivimos, bueno, ir al monte ha incrementado notablemente, nos hemos dado cuenta, los servicios de rescate también se están dando cuenta, hay mucha gente en el monte, pues es un sitio libre de COVID, ¿no?, bueno, al que podemos encima quitarnos la mascarilla, y efectivamente mucha gente que no está acostumbrada y que no tiene una formación adecuada, bueno, pues está yendo al monte. ¿Qué está pasando? Que los montes, y generalmente los más famosos, ¿no?, se están llenando de gente, y está habiendo situaciones de riesgo, que, bueno, y de rescates, ¿no? Concretamente, la Comunidad Autónoma Vasca, la UVR de la Erchancha, que es la Unidad de Vigilancia y Rescate, los que vemos con el helicóptero rescatando a la gente en el monte, a partir de que ya llegamos a la, a la, como dicen, la normalidad, esta, ¿no? Nueva normalidad. Efectivamente, no salía la palabra, la nueva normalidad, ¿no?, pues a partir de julio ha sido eso, se ha notado en la Comunidad Autónoma Vasca que la Erchancha ha hecho el doble de rescates que el año pasado en estas fechas. Eso es significativo, ¿no?, cuando hacemos el doble de rescates en montaña es porque hay el doble o el triple de gente en la montaña. Curiosamente, también, hemos llegado a, yo lo digo como responsable de seguridad de la Federación Vizcaína y como responsable de los federaus vizcaínos, será una situación, bueno, un tanto anecdótica. Resulta que tenemos más gente en la montaña, tenemos más rescates en montaña y a la unidad de vigilancia y de rescate de la Erchancha, pues resulta que la han quitado las noches, ¿no? Bueno, cosas curiosas que pasan. Bueno, pues, Sigor, te voy a dar las gracias por esos mensajes, por las claves de este terrible accidente y ojalá que la gente sea un poquito más prudente en hacer ese dominguerismo, subir a los montes más conocidos y no intentar subir al Gorbea si no te has movido del sofá en tres meses, ¿no?, Sigor. Sí, hay muchas veces que, sobre todo en esta situación de COVID, que estamos más pendientes de llevar la mascarilla, de que no se nos olvide la mascarilla en la mochila, que quizás el chubasquero, unas botas o una brújula, ¿no? Así es. Es que, Ricasco, Sigor, una brata milla, Esquer. Sí, ahora.